Como buen Tamaulipeco, represento a mi nación, con el huapanco huesteco, con sabor a mi región, que mi voz sea como el eco y llegue a tu corazón. Hoy es 8, lunes 8, regresamos apenas a clases, ensayo, 100 sentadillas de sorpresa. Opiniones? Pues muerta. Yo no siento las piernas, vengo así. Hoy es, hoy me va a faltar un filtro, hoy es 9, hoy es 9, estamos en el segundo ensayo, bueno no hay muchos ensayos pero pues hasta ahorita voy a grabar, dije voy a hacer un vlog, hasta ahorita lo decía. Un saludo para la quinceañera. Ya me voy porque voy a bailar. Hola a todos, son las 8.33 de la noche, aquí hubo mis cosas. ¿Qué opinión? Y ya lista para ir ahí a Campus Norte o al autobús. Aquí ya, porque no vamos a ir, Alison, ¿se quiere subir a la maleta? Ahí sí cabe, ¿no? Sí. Hola, Pongan Gritos YouTube, bienvenidos a Una Aventura Más. Aquí voy con Navi porque nos tocó, no nos vemos por la calidad de la luz, todo sí prende, ¿no? Tiene un chafa. ¿Cómo prendemos? Se lo movía todo. Le movía todo. Nos quedábamos paradas porque no se lo mueve. Sí, no sé, es como ponen si nos hace por una llanta de repente. VLOG sale mal. VLOG sale mal. Aquí vamos ya para México, vamos saliendo de aquí de la pulsa Campus Norte. No, la veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos, allá por allá están las pirámides, pero aquí estamos almorzando el día de hoy. Hola, hola, hola. Y aquí para que salgan. Y estamos desayunando. Acabamos de comer acá. Muy rico. Muy rico. Sí, pero hay muchas muy, ¿cómo se puede decir? Muy culturales. Muy acá. Aquí estamos, pagamos $350, vamos a las pirámides. Las pirámides $350, por favor. Sí, regresan a $350, aceptamos. Esto no me da respuesta. Ni en los míos. Realicen nuestras transferencias, porque ya no tenemos ni un quinto. Nada. Hay quien dicen y aseguran que ni más no pueden ser. Hay quien dicen y aseguran que ni más no pueden ser. Que en la orillita del mar. Ay, la, la, la. En la orillita del mar, marineros logran ver. Damas, cuerpos de sirena, bellos rostros de mujer. Vamos saliendo, me cansé. Tanto agachado, pero estuvo muy chido, la verdad. Interesante. Sí, porque no me salió. Chicalote, así es. No me salió. De la casa de Tonancho, no sirvo a Ponchi. Siempre robo cámara, pero vamos saliendo. Todavía que me obliga a acompañar al baño todo el tiempo. Es que, sí, problemas. Figuritas de barro, de barro. Así, estamos en las pirámides de Tituwaka. ¿Opiniones? Pues yo opino que hace mucho calor y así, que también mucho sueño, pero... ¿Está bonito? Lo voy a aprietar. Sí, no, pues traje a mí. Tengo hambre, tengo calor, está el sol. Te duele la cabeza, te duele la arriba. Todo muy bien. Yo pensé que... Tu recuerdo se escondió dentro de una caracola. Tu recuerdo se escondió dentro de una caracola. Estamos aquí, andamos ya súper cansadas. Ya, o sea, ya en las últimas. ¿Quién está ya? A ver, no sé. Pero así andamos. Ok, llovió. A ver, no están mojados. Te digo. Profe, ¿sabes qué? Profe. Profe. Es que sí, es que llovió. Sí, ok. Me acabo de mojar los pies. Acá. Ay, no, horrible. Compramos estas bolitas de amaranto. Bueno, yo las compré, vea. Están súper ricas. Están bien calientitas y yo te dije eso. Este es el son de la mata. Este es el son de la mata. Se baila y hasta se canta. Ok, aquí estamos ya en el postulantado con los toal de mano, maletas. Que no son tan amigas. Allá lo vi. Y así estamos todos. Aquí andamos. Saluda. Ay, espera, aquí no salgo. Porque nada más en tres mil, ¿no? ¿No nos gustó? Sí, somos tres. Y sobra una. Son las 150. Andamos acá. Vamos a cenar. No hemos comido desde la mañana. Vamos a cenar por fin. Con la tripa bien pegada. Así que ya, en la última salamos. Pero acá vamos. Y venimos a comer. No sé, pero se me olvidó grabar. Pero comemos enchilada, frijoles, frijoles, algo de jamaica. Vienes el sirve de café. Muy bueno. Pues estamos aquí en esta casa que nos dio el hospedaje. Aquí está todo muy rural. O sea, todo está como... Son las 9.45 de la noche. Acabamos de ensayar acá. Está Maury Pita. Hola, guapas y heritos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ven eso? Son ojeras. Así no nos vemos en persona. Es la calidad. Aquí estamos en la terracita. Muy agradable, la verdad. Son las 7.34 de la mañana. Vamos a desayunar. Aquí estamos todas. Aviso ahí. Ok, hoy nos dieron hueito a la mexicana. Frijoles. Había fruta y verduras. Yo no lo agarré. No sé por qué. Jugo de naranja, vean. Hay que... Nos dieron pane. Y hay café. Pero eso es lo que está... Ahí atrás. Son las 8.25. Ya nos vamos a subir. Bueno, vamos allá abajo. A ver si ya nos vamos a subir al autobús. Desconozco. Pero aquí ya está. Vamos por nuestra regañada. Aparte. Así que, así vamos. Son 6.30 de la mañana. Llegamos a la sala en esa. Acá está. Y... Ay, me cansé. Me haciendo en la escalera. Así vamos a... No sé a dónde vayamos. Estamos en el segundo piso. Así que acá andamos. No sé. Aquí andamos. Hola. Hola. Y si tu mamá te dice Y si tu mamá te dice Dijita, cierra la puerta. Cierra la puerta. Y él lo viene. Y si tu mamá te dice Hazle caso a tu mamá. Hazle caso a tu mamá. Y deja la puerta abierta. Déjala abierta. Y él lo viene. Hazle caso a tu mamá. Hazle caso a tu mamá. Y vamos a enseñarles de qué es la brocha que nos dieron aquí en el flag. Está chida. La marcamos porque luego se pierde. Es el guapán de la vlogs. Ahora puse... Vamos a tragar. Aquí tenemos... Nuestro café. ¿No tenemos? Sí, 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 sí. No se la saben, pero sí tenemos. Playera. Ahorita la abro. Y un bote que se ve a estéril. Y se ve bueno. A ver, a ver. ¿Cómo se abre? Esa tiene doble A. Se ve ha echido. Y ya. ¡Culcha! ¡Divis la madre! ¡Divis la madre! ¡No somos un talle! ¡No somos un talle! ¡No somos un talle! ¡Vámonos, poringueños! ¡Vámonos ya! Acabando la obra, aquí venimos a pedir de comer, what the fuck. La comida del día de hoy, pizza y un jarrito. ¡Esperate en el grito que toda Victoria, al nuevo final para este reino de Marteña que dice, ¿cómo dice? ¡Uy! 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 Saquenme a bailar, por favor, porque necesito ganar un concurso contra esto. No. Al que lo saquen a bailar primero, gana. El que pierda tiene que pagar la comida del otro de mañana. Así que, chenguitos. Arriba, hombres. Chenguitos. Grada mi cara. Capi la bola. Capi la bola. Los niños. ¡Victoria! 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 ¡Echo el enfermo! ¡Echo el senador! Bienvenidos al Festival de Asalista de Articultura 2024. Disfrutaremos estos días gracias de manera especial a la querida Universidad Las Allenes Agualcóyotl. Porque cumple su promesa de caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy, Dios sigue grávidas. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? Tengamos el máximo respeto por la dignidad de cada migrante. Estemos dispuestos. ¡Gracias! 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 Venimos saliendo, son como las 9 y media, creo no sé, de la inauguración, yo vengo con mucha hambre, lamentablemente, y aquí vamos todos. Hola, vamos saliendo de la inauguración. Estamos muy cansados. Estuvo muy deprimido todo. Ya nos queremos dormir, me quiero desmaquillar y quiero comer un hot dog. Yo me miro de la inauguración, me deprime muy. Son las 11.15 de la noche, vamos llegando apenas. Nos pasó una gran aventura, una anécdota. Impresionante. Otra anécdota, ya nada más está. Hemos vivido, solo aquí dos días y ya nos ha pasado hasta de lo que me gusta. Es que estuvo tan padre, veníamos dormidas, nos levantamos. Y fue como que, ¿qué pasa? Son las 7 y media de la mañana y nos hicimos un prechón. Ok, vamos a comer chilaquil, naranja, pan, todas aquí. A mí me tocó servir así que apenas voy a empezar, pero todo ya acabando. Le dimos las tareas en Amelie. Vamos a almorzar, vamos a ensayar un ensayo así muy tranquilo, la verdad. Aquí para marcar. Son las 10.10 de la mañana. Acabamos de bajar las cosas, ya entramos a la pedida del flag. Yo me veo un poco, me veo un poco, me veo horrible. Pero es color hormiga y aquí andamos. Estamos maquillándonos. ¡Se me cayó el ancho! ¡Hola! ¡El chaco! Vamos aquí maquillada y solo me faltan unas cositas. ¡Grabar! ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabamos de terminar la función de la Cisalle de Chihuahua. Vamos a una fiesta, dijeron. Así que aquí vamos. Vamos, Camilo. A ver. No lo sé. No me voy a ver. No, no. No, no. No. No, no. Un boleto. Un boleto. A ver, le sigan el boleto, Dani. Ahí está. Aquí está. Es cabrón, pero no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡El revés está del 1! ¡Qué bueno que nos escapamos de la secundaria! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡ namely... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Piso, piso, 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 ¡Un beso para Nessa! ¡Otro beso para Nessa! ¡Que lo regresen! ¡Que lo regresen! ¡Que lo regresen! ¡Que lo regresen! ¡No nos pueden sacar a todos! ¡Vámonos! ¡El Independiente es Amigo! ¡Piso, piso, 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 piso! ¡Queremos saber si es Amigo! ¡Piso, piso, 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 piso! ¿Cómo se hace? ¡Lato! ¡Un beso para Nessa! ¡Que lo regresen! ¡Que lo regresen! ¡Gracias! ¡Loco! 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 Son las 11.20, vamos llegando, vemos así ¡Oh, TV! Hola ¡Hola! Vamos a andar baili, baili Acá, mi comadre Hola al canal de Guapenguerita Vlogs Guapenguerita Vlogs Guapenguerita Vlogs Influencer ya aquí, ya cuando se haga mucho más famosa Nosotros vamos a salir en sus principales videos Sí, exacto Son las 11, no sé qué Aquí vamos bajando Vamos a cenar Disque sorpresa Disque sorpresa, no nos quieren decir Ya están todos sentados afuera, son las 8.11 de la mañana Bajamos las cosas ya Un montón Y vamos a ver que voy Aquí andamos en Bellas Artes Y uno que había entrado Mi sueño como bailarina folclor desde hace años Era estar aquí Y aquí estoy Adiós ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Remedio 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 pedía cupido Para el amor y placer Para el amor y placer Remedio pedía cupido Y me contestó el olvido En lo que se debe hacer En lo que se debe hacer ¿Cuánto es un caso perdido? ¡Suscríbanse! 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 Aquí en el Palacio de Bellas Artes Aquí afuera Como Panerita Vlogs Nos vemos con las cuerdas La tenemos al revés Porque miren Al zoom Me manché toda la playera ¡Horrible! ¡Ay! Metí el dedo ¡Horrible! No me voy a poner una cuerdas así Con algo beige Bueno Aquí vemos acá Y puedes grabar a Laura Se nos cayó Laura En las escaleras Ahí la tenemos Ahí está No se ve mi dedo Ahí está Ahí está Laura Pues aquí estamos perdiendo tiempo Va matando tiempo por hecho Y aquí están sentando una foto Acá vamos a Ricardo ¿Qué? Vamos a Meli A Ángel Y a Fede Que pues aquí Fotos Que llegaron a mí Y luego vemos acá A Ana y Eminez En la punta del mitote Allá En la punta del mitote Ando muy cansada Tengo hambre Y vamos a ir a ¿A dónde? A Sunburst Sunburst Y ya está Estamos aquí en Sunburst Vamos a comer Y pues no sé que Cómo está aquí la onda Pero estamos esperando Épicamente Épicamente Esta va a ser la comida El día de hoy Parriada Entre todos aquí Y pedimos un té que no nos gusta Y por eso pedimos limonadas Pero nosotros sí nos vamos a tomar Con Alani Porque son las 5 y media Y venimos a No sé la verdad que sea Una función creo yo Están entrando todas las 6 La verdad ya casi todas las 6 O todas están aquí Así que nos dicen Que hoy el dinero Exacto Sí nos dicen Ser contigo mejor Aquí con Laura porque se le hizo una bolota otra vez Por experiencia, todos sabemos lo difícil que es conjuntar diversas disciplinas artísticas en una sola muestra Hacer que colaboren músicos, actores, escritores, bailarines, etc. Queda más que desearles un buen regreso e invitarlos a seguir haciendo arte Indivisa Manet, lo que está unido, cantar, bailar, bailar, hace música Lo que está unido se expresa por el color y la luz y las formas Lo que está unido expresa la belleza por la palabra Lo que está unido puede producir teatro Porque es todo un arte permanecer unidos Y sigue la salle Victoria ¡Viva la victoria! 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 ¡Vamos a Morelia! ¡Vamos a Morelia! ¡Vamos a Morelia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!